Pues empezamos con la decisión de Sanidad de ampliar el uso de la vacuna de Janssen. Esta tarde ha acordado con las comunidades utilizarla también para el grupo de entre 40 y 49 años. Hasta ahora solo se administraba a los mayores de 50 y a las personas vulnerables. Patricia Rodríguez. Sí, los técnicos de Sanidad han decidido ampliar el uso de Janssen para acelerar los planes de vacunación por dos circunstancias. La primera, porque el grupo de los nacidos entre 1972 y 1981 se trata del grupo más numeroso. Es la generación del baby boom con casi 8 millones de personas en España. Y dos, porque el inicio de la vacunación de este grupo va a coincidir con las vacaciones de verano. Janssen, al ser monodosis, permitiría ir mucho más rápido con este grupo tan numeroso y a coordinar mejor las citas con los planes de verano. Pero todo esto se tendrá que ratificar en la interterritorial de mañana. Hasta ahora Janssen está destinada a los mayores de 50 por los casos de trombos asociados a esta vacuna, sobre todo en mujeres jóvenes. Y también al ser monodosis está reservada para aquellos que tienen problemas para acceder al Sistema Nacional de Salud, como las personas sin techo, los cooperantes o los trabajadores del mar.